muy buenas amigas y suscriptoras del canal bombazo del día sin ningún lugar a dudas porque borja prado en off en off o sea declaraciones que no salieron a la prensa públicamente pero que sí se pueden revelar tras bambalinas por los periodistas nos anuncia que salame la fábrica la tele y jorge javier vázquez no están en los planes futuros de mediaset después de la partida de paolo básile han hecho mucha mella en la audiencia e información que nos traía que podíamos ver en el día de ayer en el medio era tv sí que también como la otra tuve siempre nos trae muy buena información y muy rápido sobre todo creo que eso es una de las cosas que hay que valorar yo la ley obviamente el artículo pero después me enteré en las agencias y demás que hubo declaraciones en off no que estas declaraciones siempre son muy importantes porque son declaraciones que vos querés que se sepan no obviamente pero que no podés decirlas porque a ver creo que ni borja prado ni paolo básile ni nadie tiene la autoridad entre comillas de salir a decir yo ya no quiero más a jorge javier porque porque jorge javier está subido un burro no como el burro que tiene su mascota y no puede salir a decir eso directamente porque dentro de tele 5 dentro de esas cuatro paredes que son como un manicomio este hombre tiene credibilidad y respeto fuera de ahí todo el mundo sabe que o es una loca en el buen sentido obviamente lo digo en el buen sentido o es una loca o es un desquiciado o es un odiador o es un misógino y esto no lo digo del respeto porque es ciertamente lo que es es un hombre homosexual grande que odia a las mujeres o por lo menos las busca para pelearse y esto jorge tenés que saberlo de periodista a periodista de igual a igual en argentina también hay otro jorge que es el rey del salseo y así le fue así le fue es gente mala es gente mala sinceramente pero bueno vamos a lo importante después de que se va paolo basile es obvio de que la fábrica de la tele jorge javier y sobre todo salame quedan en la cuerda floja esto es un hecho pero edatv y las conversaciones en off nos confirman ciertos datos muy interesantes lo primero que nos dicen es que primero que nada salame envejeció mal o sea hasta hace unos años y creo yo uno o dos años de que le hicieran a lo de antonio david en un formato grande porque ya tenía como 89 años pero que se mantenía después tuvieron un pequeño bajón después le hicieron lo que le hicieron a antonio david y después se subieron al carro de rocío carrasco y eso ya hizo que este el programa está muerto básicamente la audiencia que tiene es una audiencia residual es una audiencia que cuando prende el televisor está tele 5 y siempre está tele 5 y siempre va a estar tele 5 es una audiencia de gente mayor que ya compró este este relato y yo en serio valoro porque yo sé que mucha gente que mira mis vídeos tiene más de 45 de 55 o de 65 años incluso más incluso más y lo valoro muchísimo y saben que valoro que hay un mito que dice la gente grande mira salvame porque no no quiere ver otra cosa o porque no le da para ver otra cosa y yo sinceramente no veo una falta de respeto porque acá en youtube todos los que no miran porque javier oliveira juanjo blog enrique garcía maica vasco si muestran sus estadísticas que algunos las han mostrado todos y las mías también todos son personas de más de 45 55 65 años si es bueno 45 no sos una persona mayor sos una mujer en tu plenitud prácticamente pero de más de 65 si son personas que a veces no están muy relacionadas con internet o que justamente podrían ahora el televisor y sólo ver sálvame y ya está y no lo hacen y eso es de valorar y yo desde acá siempre lo respeto y siempre cuando hago mis vídeos digo esto no lo va a ver un chaval esto no lo va a ver una chavala esto lo va a ver una persona grande y hay que tomarse las cosas con respeto con honestidad y sobre todo con profesionalismo que no traemos el diploma acá a alicante de la universidad de buenos aires en vano si el de periodismo obviamente continuando después de este pequeño inciso pero espero que todas se sientan arropadas acá desde el periodismo azul y creo que desde todos los compañeros siempre se hace con muchísimo respeto todo el trabajo que hacemos acá en youtube no como hace sálvame que juega con la mente de las personas porque incluso saben que los miran gente grande para cebar para mentir o para traer gente disfrazada que diga cualquier cosa y después la gente se lo cree si por supuesto el programa envejeció mal punto terminado después nos dicen que la fábrica de la tele por la operación de luz y por la operación luna está fuertemente investigada por la justicia y que eso es muy mala reputación no sólo para mediaset para tele 5 y también para mediaset italia que es la filial madre de todas las filiales y es algo que prácticamente no se puede tolerar y acá hay que entender algo si el ceo máximo no de tele 5 actualmente si bien todavía está pablo vasile esto es como cuando un presidente gana las elecciones el presidente que está tiene que hacerle caso al nuevo presidente a no ser que se lleven terriblemente mal que acá no es el caso no o sea vasile ya tiene que implementar los cambios que le vaya diciendo borja prado si el ceo máximo ya está hablando de la operación de luz y de la operación luna es porque les va a cortar la cabeza a salarme a la fábrica de la tele y a quien se la tenga que cortar y dentro de unos meses vamos a ver a maría patinio y a jorge javier pataleando desde twitter o sea ese es el único espacio que les va a quedar para poder decir sus estupideces así que gente por favor les pido que presten mucha atención a esta noticia que es un bombazo en toda regla si bien no podemos confirmarlo al 100% porque es algo que se está gestando es una información que con el correr de los meses más precisamente en febrero cuando borja asuma formalmente la presidencia de mediaset esta gente se va como así no es que en ese momento van a empezar los campos los cambios son hoy pero se van a ejecutar seguramente en febrero así que de acá en adelante vamos a ver un jorge javier desatado una maría patinio desquiciada un salame que va a atacar a todo el mundo para poder tener audiencia y creo que muy bien por antena 3 por poner unas son soles que va a ser tope a que toda esa sacadilla de estupideces que va a querer hacer salame va a ser frenada porque si jorge jaja quiere hacer un monólogo de 15 minutos llamando a antonio david maltratador golpeador y mil cosas más que se me ocurren que no quiero decir va a estar son soles o sea vos prendes la tele y quieres ver actualidad en vez de ver a jorge jaja despotricando contra antonio david vas a poder ver a son soles y ya está problema resuelto después lo que nos continúan diciendo es que tanto rocío carrasco o esa unión que hubo entre rocío carrasco y la fábrica de la tele con un montón de formatos es justamente un ancla para la cadena porque salame ocupa muchísimo espacio de franja horaria muchísimo cuatro horas por día es un montón y justamente perder esa franja es lo que justamente perdón es lo que logra que antena 3 todos los días se lleve el premio el premio a la máxima audiencia porque las cuatro horas de salame no rinden lo que deberían y antena 3 con una novela turca que no es por desmerecerla pero es una novela le gana a un contenido original entre comillas que va en vivo con caras muy conocidas de españa porque para bien o para mal jorge javier maría patín y todos esos cuchitriles son caras conocidas y aún así no sirven y finalmente porque como decíamos que ocupa mucho espacio salame la fábrica de la tele o sea vos no puedes prescindir de un día para el otro de tantos contenidos porque recordemos que la fábrica de la tele está en salame con cuatro horas diarias está en el nombre de rocío y tiene otros contenidos en cuatro con todo es mentira por ejemplo con listo que tengo entendido que están por volver muy pronto y también y también casi con olvido tienen el último pequeño éxito de carlota corredera con quien es mi padre que dentro de lo malo les está yendo bien en el fin de semana no así que son contenidos que no podrían sacar tan fácilmente tampoco creo que quieran prescindir al 100% de la fábrica la tele pero sí es cierto que sálvame y rocío carrasco no los quieren más pueden volver otras cosas puede presentar jorge javier nos algún programa los a o o supervivientes en enero sí por supuesto no habría problema con eso más allá de que nos caiga pésimo tiene contrato este hombre pero si estos contenidos que hunden la cadena no con que lo van a reemplazar bueno en un primer momento la carta maestra la tiene ana rosa quintana con unicor content pero también es cierto que tele 5 tiene disposición muchas más productoras entonces si bien en arros se llevaría no sé por ejemplo sustitución de sálvame directa un programa por la productora de ana rosa de cuatro horas a la tarde tal vez no se llevaría a los sábados por la noche de carlota corredera cuando se acabe que va a ser muy pronto seguramente bueno todos mentira probablemente se quede y especiales especiales de rocío carrasco no va a haber más adiós rocío carrasco así que en ese sentido no habría problema porque la gran sustituta perdón por el texto la gran sustituta sería la rosa quintana que ya lo está demostrando estaría uno que a fiesta le vaya un poco mejor porque fiesta es de la rosa no ya no es más de cuarzo pero bueno así será la cosa sin mucho más que medir bombazo del día sinceramente bombazo del día nos vemos en la siguiente información que tengas un excelente tarde más o menos hasta ahora ya y nos vemos en la siguiente noticia que esta noticia da para un vídeo de una hora más o menos trate de resumirlo lo más que pude pero vamos a seguir informando por supuesto hasta la próxima